Aquel que robó a papá tiene echado 10 años. ¿Por qué papá? Aquel que estafó tiene echado 6 años. Así me dijo mi hijo. Y le dije, porque como ustedes han cometido un crimen, tuve que decírselo porque tuve que hacer honor a la verdad. Le dije, como ustedes han cometido un crimen, un abuso, eso es lo que cometieron y con ustedes. Porque una manifestación más allá de lo que haya pasado no es para que a un joven lo tengan preso por 12 ni por 14 años. Y lo vuelvo a decir, y esto es para ustedes arriba, están criminalizando un dolor, un dolor. Esos jóvenes no quieren morir, ustedes tienen hijos, ustedes tienen hijos, ustedes tienen familia, no lo dejen morir, esos jóvenes. Solamente están plantados porque quieren libertad, porque quieren que sea justicia, es simplemente eso. Patria, vida y libertad. Buenas tardes, cubanos, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si puedo estar conectada por acá en esta directa. Ok. Bueno, me están saliendo acá las cosas ahora en mis directas de que no sé si es que hizo un all day Facebook o si es esto algo distinto para mí acá. Pero bueno, estoy invitando personas acá a esta directa. Me sale que es invitar, no creo que esto sea taggear a nadie, pero bueno, siempre les digo, si le pongo, si taggeo a una persona, mira, ahora mismo taggeo a una persona. Si taggeo a una persona que no esté de acuerdo, por favor, con esta directa, simplemente quítese el tag y ya, con eso va a ser suficiente. Ok. Se lo agradezco a las personas que se puedan ir sumando acá conmigo. Y por favor, las personas que se puedan ir llegando a esta directa, gracias por estar acá. Muchas bendiciones. Tengo un mensaje urgente que darle. Estamos contra el reloj. Y la verdad que no tenía entre mis planes salir a una directa hoy, pero lo estoy haciendo porque pienso que el mensaje escrito tiene fuerza, pero el mensaje verbal y el que tú das directamente me parece que es más poderoso, ¿no? Y entonces estoy saliendo acá para encontrar apoyo también con ustedes. Ok. Bueno, estoy marcando acá personas. Déjame ver, porque ahora me están mandando mensajes y ya ahora no. Le agradezco a las personas que se estén sumando. Muchas gracias. No quiero demorar mucho haciendo esto. No voy a seguir. Ok. Hola. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que están acá ahora mismo en este momento. Ay, Luz de Raquel. Bendiciones hasta allá, hasta Palma de Mallorca. Yaimara, saludos también para ti. Muchas bendiciones. Michael de Atuey. Rafael Alba. Casiel Perodín. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar acá. Por favor, las personas que se vayan sumando a esta directa, la transmítanla. Transmitan el mensaje para ver si logramos. Saludos hasta La Habana, Rafael. Wow. Bueno. Muchas bendiciones. No quería... Reinerdo Garrido, bendiciones. No quería realmente salir hoy a directa. No, creo que estoy un poco sensible hoy. Estoy un poco sensible. Y ya que me digas saludos desde La Habana, Rafael. Bueno. Bueno, le agradezco. Muchas bendiciones. Gracias, Michael. Bueno, guapa, pronto te mandaré una buena música. Bueno, si va a mandar alguna música, recuerde, aquí nosotros estamos por la lucha por la libertad de Cuba, en contra de la dictadura de Castro Canel, en contra del Partido Comunista de Cuba. Y no sé la música que hagas, pero si haces una música, cántale a mi pueblo. Cántale a mi pueblo. Y a los presos políticos. Y a la Cuba encarcelada. Y a todas las pesadillas que está viviendo el pueblo cubano. No solamente yo te lo voy a agradecer. ¿Ok? Te lo va a agradecer todo el mundo. Pero no por lo de hacer viral. No. Yo no hago viral nada. Yo quisiera hacer viral. Viral, viral, viral. Que el pueblo cubano. Entendiera completamente su situación. Pero bueno, como les digo. Leyanis, mi hermana, gracias por estar acá. Y la otra, se la dedicarás a la China mentiriza. Imagínate. Bueno, yo creo que esto es algo ya para dedicar a todos los pueblos que están sufriendo de una dictadura. Tu papá es preso político. Bueno, mira cómo comenzamos casualmente hablando con este tema. Pues realmente ahí tienes para darte cuenta de la necesidad que hay. No hay presos políticos solamente en Cuba y en muchos países. Les agradezco, por favor, Daisy Villamonte, que acabas de llegar. Bendiciones. Ya me tomó un tiempito para saludarlos a ustedes. ¿Ok? Y no me digas mentirosa. Realmente yo no hago viral las cosas. Y al contrario. Ya a mí me... Hasta me bloquean. Los que hacen virales un mensaje que María Teresa da son ustedes. Y se los agradezco muchísimo a ustedes. No es María Teresa. Es ustedes. Sin ustedes no lo puedo hacer. Y la china es Raúl. Oh, Raúl Castro. Ok. Oh, imagínate. Bueno. Raúl Castro, la china. Bueno, para mí el asesino del asesino del otro asesino y de los siguientes asesinos. Pero bueno, vamos a conectarnos por acá ahora. Vamos a estar bien conectados. Y por favor, compartan. Y compartan esta directa. Les agradezco. Recuerden, compartan la directa en el momento que vamos a estar acá. Sí, yo sé, Michael. Yo entendí. Yo entendí. Yo lo entendí, mi amor. Compartan esta directa en el tiempo que estoy acá, por favor. Recuerden que mis directas después las bloquean. Después no las podemos ver. O me la tumban cuando termine la directa. Y la eliminan. Como aquella que no pude recuperar. Ya lo saben. Ok. Pero bueno, les hice otra. Mandé mensaje. Y como les digo, hoy no era un día que consideraba estar acá. Pero necesito comenzarles a hablar ya. Un saludo a todas las personas que se sumen a esta directa. Desde ahora hasta el final. Muchas bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Son de Cuba también. Gracias por estar acá. Y a Aymara, que también estés aquí saludando. Y gracias, Michael. Gracias. Y de verdad, toda la música. No solamente la música. La poesía. La letra, la palabra, la inspiración, el sentimiento, la actividad que hagas, lo que sea. Pónganle corazón a Cuba. Y no solamente a Cuba, sino a todos los países que están sufriendo de una dictadura. Mis hermanos, miren, la razón por la que estoy acá hoy, entre varios temas que les quiero tocar. Y ya me voy a disociar de los mensajes que están. No piensen que no los atiendo. No piensen que porque no he respondido mensajes que me han dejado, es que no quiero hacerlo. Quisiera tener todo el tiempo del mundo. Ya les digo. Pero bueno, Yai Ma Pérez, gracias por estar acá. Termino saludándote a ti. Y de aquí para allá hago el saludo extensivo a todas las personas. Compártanla directa en este momento por WhatsApp, por Messenger. Compártanla por Twitter, porque uno de los mensajes que voy a dar se refiere también a Twitter. Por favor, compártanla por todas las partes que puedan compartirla para que el mensaje pueda llegar. Ok. Les quiero hablar, mis hermanos, en Cuba, en el día de mañana, mañana, 25 de mayo y 26 de mayo. El gobierno cubano, la dictadura cubana, va a recibir la visita del señor José Borrell Fontéllez. Me tomé notas para estar atenta a no darle una información equivocada. José Borrell Fontéllez. José Borrell Fontéllez es el ministro de Relaciones Exteriores y también de la política de seguridad del Parlamento Europeo. Ok. El señor Borrell va a visitar La Habana, Cuba, en el día de mañana, 25 de mayo. Ya él va a estar 25 de mayo y 26 de mayo en Cuba. José Borrell, como les digo, es el ministro de Relaciones del Parlamento Europeo y en su momento estuvo también en otros cargos dentro del Parlamento Europeo. Una persona que tiene bastante influencia en el Parlamento Europeo. Yo no soy la más experta en política, para poderles hablar más detalles de él, pero hay personas bien instruidas en esta área que conocen cuál es la labor de José Borrell Fontéllez en el Parlamento Europeo. La visita de José Borrell Fontéllez, yo ayer en mi página de Facebook, en el Grupo Cuba Libre SOS, también lo puse en mi perfil personal de María Teresa Rafaelli y lo compartí lo más que yo pude. A muchos de ustedes también, y lo compartí para muchos de ustedes también, pidiendo que ustedes también lo compartan. Pero es una cuestión de que el tiempo apremia, de que necesitamos. Yo, como les dije en mi mensaje, no pongo en este momento las esperanzas de libertad para nuestros presos políticos y para Cuba, porque no es solamente la libertad de los presos políticos, es la libertad de Cuba completamente, la isla cárcel. Yo no pongo las esperanzas en ningún mandatario, no lo hago, en ningún país no lo hago. Yo si lo hago, bueno, pongo mi esperanza en Dios, pongo mi esperanza en Dios, pongo mi esperanza en Cristo Rey, en mi creación. Pero yéndome a la parte terrenal, la fe en la libertad del pueblo cubano, la pongo en el pueblo cubano, en nosotros los cubanos, dentro de Cuba y fuera en el exilio. Solo que les quiero hablar ahora mismo, y este saludo lo tengo que dar, porque la verdad, Iris Isabel Chichita, gracias que estás en Cuba. Muchas bendiciones, transmite el mensaje también. Y saludos a ti, Flor María Viera, son los últimos nombres que veo acá ahora. Entonces, este mensaje yo lo quiero dar, ¿por qué razón? Porque aunque yo no confío en nada de mandatarios, porque al final hay complicidades, al final se entienden entre ellos, money talks, el dinero habla. Hay muchas cosas, muchos acuerdos que en realidad, como digo yo, la soga siempre se rompe por lo más delgado. Y hay otro dicho que dice que el peje más grande se come al más chiquito, ¿no es verdad? Bueno, nosotros somos el peje chiquito y los pejes grandes están acabando con un océano de personas que están sufriendo a través del mundo a causa de los estragos que está haciendo el comunismo y la dictadura. Y en este caso, lo de nosotros es enfocarnos contra la dictadura cubana. Pero no solamente contra la cubana, cuando nosotros nos enfocamos contra la dictadura cubana, estamos ayudando a que países que han sido afectados por ese cáncer que sembró Fidel Castro, como en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y en muchos países alrededor del mundo, esos países puedan mirar un ejemplo en Cuba y que puedan ellos también enfrentarse a la dictadura. Cuando en estos momentos de mi vida, yo le digo a mi pueblo cuando hablan de nuestra cobardía, que países como esos, que los cogieron después, que los adoctrinaron después, que los llevaron a la calamidad que nosotros estamos viviendo, son países que hoy por hoy le están dando también muestras de valentía al pueblo cubano. Y tú ves a los nicaragüenses levantados. Gracias. 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 Gracias.